Intros legendarias Han pasado cuatro años desde que las razas mortales confraternizaron y permanecieron unidas frente al poder de la Legión Ardiente. Aunque Azeroth se salvó, el débil pacto entre la Alianza y la Horda había casi desaparecido. Los tambores de la guerra suenan otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!